No se vayan masca porque les cuento que el señor Eduardo Yáñez cumplió 63 años de vida rodeado de amigos y colegas que no dudaron en consentir al buen Yáñez. Y mandarle flores. Al ritmo de mariachi y con la decoración de Batman, Eduardo Yáñez celebró 63 años de vida. Acompañado de amigos, el actor se dejó sorprender y consentir por sus invitados quienes no dudaron en dejar la garganta al interpretar las mañanitas y sacarle brillo al piso mostrando sus mejores pasos de baile. Ana Martín, Marcos Ornelas, Latin Lover y Toñita fueron algunos de los que brindaron y expresaron sus mejores deseos para Eduardo durante esta nueva Vuelta al Sol. ¡Feliz y larga vida, Eduardo! ¡En tu santo se venimos a cantar! ¡Órale, muy festejado! Estuvo muy bueno. Gracias, querido Yáñez. A mí me contaron que una doctora le mandó un sendo ramo de rosas que además le pagó parte de la mixología, que se apoquinó con varios gastos y que pues es muy amiga de Fernando. ¿Anda atrás de Eduardo o por qué? No lo sé, pero que muy amiga y que le pagó muchas cosas la doctora. ¡Ah, pues quiere conquistar, también es válido, uno se tiene que dejar conquistar y... ¿Y estaba ahí la doctora? No, porque yo tampoco estaba, yo no lo sé, pero de que ella pagó muchas cosas, ella pagó muchas cosas. Pues bueno, de amigos, de amigos. Felicidades, Lalo, pero me hizo un favor de invitarme, no pude estar, pero fue la boda de nuestra querida Sarita Gutiérrez. Sí, pero todo era de Batman, muy padre. Ay, que por cierto, ahorita que tocaste el tema de Sarita Gutiérrez, un beso a Silvia que nos estuvo atendiendo, la mesera que estaba con nosotros, que también siempre nos ve muy fan de la productora y todo, así que besotes. ¿Y si es fan de la productora? Sí, uy, no, platicamos, te lo juro, platicamos, pero viene el detalle y se conoce. ¿Sabe los detalles de qué pasa? ¿Quién te ha ido con la productora, güey? O sea, no, ella se lo dijo, la chivi se lo dijo y le dijo, santo y seña de lo que pasa aquí día con día, lo cual demostró que sí nos ve y sí sabe de decisiones. A ver, nos contaba que tenía alarma y separaba el mundo de 4 a 6, ¿cuál es? Tú me venches. Me dice, ¿qué le sirvo? Le digo, un refresco de dieta. Ah, tiene el implante, ¿verdad? No toma. Ah, ya me dijo que salió. A ver todo, a mí llegó y me preguntó por la boda también. Tengo esto, 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 para que tome, y yo volteé y le dije, es que no toma. Ay, perdón, tiene razón, hace unos meses le puso el implante, ¿verdad? Tiene razón. No, 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 ¿qué refresco de dieta le traigo?